Hola bandita, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y respecto a la información que se dio el día de hoy en los medios de comunicación, quería aclarar un punto. Como muchos saben, mi papá Antonio Briseño es dueño del partido La Calavera, en el cual el día de ayer, 5 de octubre, tuvo un compromiso en las fiestas de octubre. Mi familia y yo fuimos a apoyarlo. También, como ven en la imagen, invité a unos compañeros, Mozo y Ormeño, en el cual las peleas son de 7 a 10.45, 11 más o menos. En el cual, en la última pelea, cuando se termina la última pelea, nosotros nos pasamos a retirar. Mi esposa y mi familia se quedaron a disfrutar el concierto, como pueden ver en las redes sociales de ellos, que subieron videos. Y nosotros, a las 11, 11.15, estábamos en nuestras casas. Se los quería aclarar, para que todos estén tranquilos. A veces la información se distorsiona un poco. El cuerpo técnico y la directiva ya saben cómo sucedieron los hechos y todo está en orden. Les mando un fuerte abrazo y espero que se encuentren muy bien. ¡Gracias!